hola qué tal amigos muy buenos días nos encontramos aquí en otra y auto auction una subasta más un preview más estamos a punto de comenzar la subasta del día de hoy tenemos al equipo de better lifestyle digital marketing aquí a marco listo para hacer un videito profesional para para aquí para las redes sociales para facebook te mando saludos tu amigo tu mejor amigo salvador martínez del mejor equipo better lifestyle digital marketing te hago este pequeño recordatorio para decirte que ahorita a las 10 de la mañana comenzamos y arrancamos con las grandes oportunidades y las grandes ofertas desde otai auto auction nos encontramos aquí en la ubicación 89 68 siempre viva road 89 68 siempre viva road aquí en san diego california ahorita es momento para que inspeccionen los vehículos ahorita tenemos a todas las personas caminando entre los vehículos viéndolos por dentro por fuera viendo cuál le van a apostar cuál vale la pena cuál no vale la pena para que comience la subasta y le empiezan a apostar a los automóviles tenemos más de 200 vehículos más de 200 vehículos el día de hoy vean autos de lujo como la range rover que tengo aquí atrasito un saludo para francisco cruz muy buenos días saludo chava de banais california es todo francisco cruz cómo estás y para loddle mills hey bro what's up bro how are you aquí estamos listos preparándonos todo el staff de otai auto auction anda caminando andando dando sus rondines anda terminando de acomodar los carritos y ahorita nos vamos a ir con la subasta del día de hoy me encontré me encontré uno de los seguidores de aquí de otai auto auction este que siempre nos ayuda a compartir los vídeos en vivo y en directo siempre es entra a la rifa recuerde que hay una rifa a la persona que comparta más el vídeo le estamos dando por ahí siendo laritos siendo laritos a esa persona que nos ayude a compartir más veces el vídeo en vivo y en directo un saludo hasta los ángeles california héctor glen por allá nos vemos al ratito aguantar a los ángeles california ahorita como a la una de la tarde así es entonces les decía me encontré uno de los seguidores de aquí otai auto auction quiero presentárselos a todos ustedes por ahí me mandaba saludando quiero enseñar cómo te llamas el famosísimo chávez ramírez que siempre se conecta siempre nos comparte en todas las redes sociales carnal gracias gracias por ser parte de la familia de pero life y de otai auto auction y de tu servidor salvador martínez me estabas comentando hace ratito me estabas comentando que no es tu primera vez que vienes aquí a otai auto auction no es la segunda vez es la segunda vez la primera vez que a que viniste te compraste algún automóvil que fue lo que hiciste vine a ver cómo funcionaba y los precios y me gustó más o menos vista los precios viste la calidad de los vehículos que comentas sobre eso que piensas también los precios la calidad no no venías preparado ese no venías a ver cómo se mueven cómo funciona la subasta nunca habías estado en una subasta no no era la primera vez ok te ha funcionado lo que te lo que he comentado los vídeos y cómo puedes apostar los carros y para apostarle algo seguro si me ha servido pues mirarla el inventario el viernes que es cuando lo suben ya de completo ok y a venir el sábado a las 9 y checar pues una inspección bien ver bien las placas todo que estoy bien y ya pues mirarlos cuando pasan ahí pues ver como como funciona el carro ok pero algo seguro y el día de hoy bien estufarado sí sí ya tengo varios carros que varios digo que quiero saber por cuál me decido estás de llevar uno o dos o tres y depende todo dependiendo y esto es para tu uso personal o vas a empezar tu negocio de la compra venta automóveles pues tengo pensado vender comprar y vender comprar y vender y si por ahí queda a lo mejor te quedas uno sí desde dónde vienes desde la rumorosa desde la rumorosa entre tecate y mexicali más o menos desde allá y cuánto tiempo hiciste de allá hasta aquí ya hasta acá hice como una hora 40 minutos cruzaste por mexicali por tecate por aquí por otay por otay a te viniste entonces por todo y todo ok ya contando la línea y todo por una hora de hielo sí porque normalmente estaba rápido la pasada hiciste menos tiempo que yo hasta me quedé sorprendido no y yo me la creo bueno y vienes con tu familia también hola cómo están cómo se llaman carlos y tú alexander chávez alexander chávez los dos son chávez ramírez estrada chávez estrada esto pues vienes con tu familia ya listo para apostarle los carritos que feliz me siento de que no solamente a ti sino a muchas personas les ha servido los los vídeos los en vivos que hacemos aquí en noche y auto auctions y les damos como ese empujoncito para que para que se vengan a invertir ya el momento tú haces algo relacionado con la compra venta tienes algún tipo de negocio no tengo negocio pero si tengo tiempo comprando y bueno principalmente carlos pero casi muy poco no me dedico así tú ya haces esto entonces la compra venta automóviles sí pero es la primera vez ya que vengo acá donde comprabas con anterioridad por internet nada más miraba y compraba los carros que valía la pena pero ya ok y a comparación de internet a la subasta de aquí hay mucha diferencia en tanto monetario y en calidad también también o sea me dices que me recomiendas más venir aquí a la subasta que a lo mejor compré por internet no sé dónde comprar las copas no compraba en grupos así de venta de carros pero ahí mismo en México así van un poquito más caros también tiene que dar su ganancia pues ve aquí cortaste todo eso te viniste derechito a la subasta y a empezar a invertir bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo espero que no te compres ni uno ni dos que te compres como unos cinco camas y todos los vas a vender esta semana así es clientes reales aquí en otayar watching tenemos a el chávez ramírez que les digo que siempre es un fiel seguidora de aquí de la página de otayar watching que es su segunda vez que viene pero es la primera vez que va a venir a comprar aquí con nosotros me siento feliz me siento contento agradecido con la vida y con todos ustedes que les sirva estos vídeos en vivo y en directo que hacemos aquí en la subasta y no se te olvide no se te olvide si tú eres del interior de la república mexicana eres de los de aquí del interior de los eeuu y demás no existen fronteras no hay excusas si tú quieres venir a comprar automóviles aquí con nosotros lo único que tienes que hacer es venirte como no sé no sé pero hay muchas personas tenemos este que les estaba diciendo me cortó el avión mi compa les decía hay personas que han viajado que han tomado aviones para venir aquí y aún así con el gasto del avión con el gasto de la estancia con el gasto de las comidas aún así compran carros se los llevan hasta el interior de la república mexicana y le sacan mucha pero mucha ganancia igual aquí en eeuu le puedes sacar muchísima pero muchísima ganancia poniéndole ahí en los grupos de facebook a lo mejor si los quieres revender por ahí si los quieres revender por offer up si los quieres poner en la calle hay muchas maneras en las que puedes tú empezar a generar un dinerito extra y es lo que yo les estoy tratando de de inculcar de mí para ustedes empieza a hacer un pequeño negocio empieza con un carrito ahorrate unos cuantos dólares no salgas dos tres fines de semana y vas a poder estar ahí generando un buen dinero extra a la semana para que lo pienses muy bien recuerda que para comprar automóviles y con nosotros te tienes que traer una identificación oficial dinero en efectivo y estar presente en subasta con nosotros recuerda que no puedes comprar automóviles este por este medio por el medio de facebook o por el medio de teléfono ni nada por el estilo la única manera es que tú estés aquí presente con nosotros ya diciéndote esto este pequeño recordatorio ahorita exactamente en 15 minutos vamos a arrancar con la subasta con el gabrielón nos vamos a preparar con todos ustedes quiero mandar un saludo para todos ustedes hasta que a borca sonora para álvaro casas jorge omar nos ubicamos aquí en el 89 68 siempre viva road aquí en san diego california saludos hasta san miguel el salvador para alexander vázquez y para todas las personas que están conectadas en este preciso momento te quiero hacer un pequeño recordatorio recuerda que por ahí siempre estamos dando 100 dolaritos ok 100 dolaritos a la persona que nos ayude a compartir más veces el vídeo en vivo y en directo cuál vídeo el vídeo que vayamos a comenzar a las 10 de la mañana ese vídeo compártelo masivamente con todos sus grupos de facebook con todos tus familiares con todos tus amigos el equipo de vero lifestyle digital marketing detrás de cámaras allá en la oficina van a estar checando quién es esa persona que comparta más veces el vídeo para que estés muy atento porque por ahí vamos a estar diciendo quién va a ser el ganador de 100 dolaritos el gabrielón se va a cargar de eso yo los voy a dejar en muy buenas manos recuerda que tu amigo tu mejor amigo salvador martínez se preocupa por ti por tus ganancias y ven aquí con nosotros porque vas a ganar muchísimo dinero en cuanto empiezas a apostarle estos buenos automóviles un saludo para scott rs hi from from la happy happy father's day to to all you of course happy father's day to everybody feliz día del padre para todos les manda otta yard auction y tu servidor salvador martínez y un saludo también para mi papá que nos está viendo también por ahí a los dedos todito abrazo y el día de mañana nos vamos a comer unos buenos mariquitos marisquitos que opinas para nos vamos a aportone una langostita porque no saludo para todos ustedes para todos los padres que nos están viendo así que prepárense que estamos a punto de comenzar la subasta del día de hoy en 15 minutos 15 minutos tenemos 15 minutos para que te prepares agarres tu cafecito tu desayunito y te pongas bien pilas y saques tu cuadernito para que empiezas a hacer tus apuntes en cuánto se van los automóviles para que veas también las millas el año y hagas tu tarea ok recuerda que la página de internet es www.otairauctions.com para que veas términos y condiciones para que vea los fees que tienes que pagar y para que veas también el inventario de los vehículos que van a estar siendo subastados el día de hoy ok así que con eso dicho me despido más no para siempre el gabrielón va a estar con ustedes y tu amigo tu mejor amigo salvador martínez te mando un fuerte abrazo y un fuerte beso y un abrazo un doble abrazo abrazo para todos los papás que nos están viendo el día de hoy otairauction te manda un fuerte abrazo para todos esos padres feliz día del padre hasta luego bye bye venga ¡Woo!